Así que, ¿quieres saber sobre Sforza? Bien, te contaré sobre Francesco Sforza. Sforza era como yo. Éramos condotieros, mercenarios. Cuando los príncipes italianos eran demasiado ricos o demasiado cobardes para ensuciarse las manos, nos pagaban. Peleábamos porque nos pagaban por pelear. Robábamos porque nos pagaban por robar. Y cuando no nos pagaban, nos asegurábamos de que alguien lo hiciera. Nos vendíamos al mejor postor. Y si algún otro príncipe llegaba con una oferta mejor, no dudábamos en cambiar de bando. El honor valía menos que la plata, pero no para Sforza. Sforza era diferente. Estaba en esto por la gloria personal. Por eso aceptó el contrato de Visconti. Quería hacerse de un nombre para ser algo más que el hijo bastardo de un mercenario muerto. Necesitaba un patrón, un príncipe ambicioso con muchos enemigos y más oro que aliados. Filippo Visconti, el duque de Milán, era la opción novia. Visconti tenía las ambiciones de un César, pero le faltaba el coraje. Era ansioso y paranoico, pero al menos pagaba bien, casi siempre. Y ya fuera que sus ambiciones significaran hacerle la guerra a Florencia o a Venecia, Visconti siempre necesitaba mercenarios. Por eso contrataba a condotieros como Sforza y Nicolo Piccinino, hombres deseosos de formarse de renombre. Hay que ser un tonto para morir aquí por unas cuantas monedas. ¡Vamos, hombre! Peleemos para salir de la ciudad y llegar con mi primo, Francisco. ¡Por las puertas, hombre! No permitas que las ratas de alcantarilla venecianas conviertan Brescia en tu tumba. ¡Primo! Los venecianos tomaron Brescia. No nos van a pagar a menos que recuperemos la ciudad. Pero ten cuidado con el bastardo de Carmanola. Nos atacará. Impero. Esforza sinvergüenza. Me enteré de que tu primo abandonó Brescia y se la dejó a los perros venecianos. No me molesta. Más oro y más gloria para mí. No te metas en mi camino. ¡Estás cometiendo un error, Forza! No debería pagarte, pero aquí tienes. No me decepciones. Haré que Pichini no te apuñale mientras duerme si me vuelves a vallar. ¡Ain! 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 ¡Sane! ¡Impergo! ¡Ein! ¡Ein! ¡Sane! ¡Presto! ¡Ein! ¡Sane! ¡Ein! ¡Impergo! ¡Sane! ¡Presto! ¡Ein! 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 ¡Prest ¡Majos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Conmita 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 Enferro Enferro Tuvo un error de contaduría, no recibirás tu siguiente pago. Eres un condotiero muy hábil. Arréglate. Fisconti es un perro, ¿no es así? Te recomiendo saquear los mercados locales para conseguir recursos. Nadie se hace ricos y es honesto. ¡Sago! ¡Sago! ¡Puño! ¡Sago! ¡Impero! ¡Impero! ¡Aen! ¡Prespo! Salve ¡Correcto! Porro. Comida. Sane. Hago. Sane. Hain. Hago. Hago. Impero. Hain. Impero. Hago. 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 Sane. Porro. Hain. Hain. Hago. Presto. Impero. Hain. Sane. Impero. Hain. Hago. 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 H A el puño, forro, pero salzada, a el puño, fresco, pero hay sano, hay sano, hay sano, fresco, Buenas tardes Les pedí a mi contador y arreglé el error yo mismo. Recibirás tus hijos, pero no quiero demoras. ¡Sane! ¡Comita! ¡Ago! ¡Puño! ¡Comita! ¡Ago! 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 ¡Sane! ¡Puño! ¡Ago! ¡Comita! ¡Ain! ¡Porro! ¡Ain! ¡Ago! ¡Sane! ¡Ain! 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 ¡Puño! 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 ¡Ain! ¡A él, impero, porro! ¡Comida! ¡Pullo! ¡María Vergine! ¡Lo logramos, Francisco! ¡Pres a él, impero, porro! Cada victoria que acumulas aumentan los celos de los demás. ¡Pres porro! Visconti desconfiaba de nosotros y nos odiaba. Y no lo culpó. Su hermano fue asesinado por un condotiero en los escalones de una iglesia. Visconti consideró que el éxito de Sforza era una amenaza y conspiró para asesinarlo. Pero en lugar de huir a resguardarse, Sforza confrontó al duque directamente. Para sorpresa de todos, Visconti se impresionó tanto por su coraje que desechó los cargos contra Sforza y comprometió al soldado con su hija Bianca. Esto convirtió a Sforza en el heredero del duque. Sobre Sforza diré lo siguiente. Era un bandido, pero no era un cobarde. Y su valentía siempre fue recompensada.